qué onda limados todo bien bueno vamos a hacer un vídeo casi van a ganar el último vídeo era el de la caja que estaba trabado en primera que ya lo arreglé no hice vídeo porque la verdad que se complica mucho el tema de hacer vídeos acá en la calle porque o estás atento a que no te roben la cámara o estás atento lo que estás haciendo aparte es como que ladran los perros entre que viene gente a comprar la verdad que es una cagada así que bueno aprovechando la mañana está más tranquilo y no tengo que dejar la cámara porque ya hice voy a pasar a contar un poco primero que tenía la caja y segundo que me pregunta mucho cómo bajar el palio le voy a pasar a mostrar aprovechando que el auto está levantado las modificaciones que tiene que le hice hasta ahora y algunas por qué porque la verdad es que por no haberlo modificado en su momento pasaron otras cosas así que bueno primero le voy a pasar a contar lo de la caja por si a alguno le interesa y le pasa más o menos puede ir sabiéndolo desarmarla no es fácil no es difícil hay un vídeo en youtube que te explica muy bien así que bueno con ese vídeo entrás y lo miras la verdad que si hubiera tenido un lugar hacia el paso a paso cómo hacerlo porque yo no sabía hacerlo y ya lo había hecho la vez pasada mirando ese vídeo así que si me salió mirando ese vídeo ustedes también pero bueno le voy a mostrar ahora cuáles eran las piezas que estaban mal en la caja bueno las piezas que estaban mal es esta esta es la horquilla de la primera y segunda que si se fijan tanto está toda gastada muy gastada por ende puso primera y cuando la quiso sacar está tan agrandado en la horquilla que no agarraba el engranaje entonces subí bajaba y jamás me sacaba el cambio a ver cómo poner más o menos acá está la de tercer y cuarta que también la cambie porque si se fija ya tenía un desgaste y no me voy a poner desarmar el pedo entonces hay mucha diferencia igual entre el ancho de esta y el ancho de ese que no quedó casi nada de aquella pobre así que bueno voy a dejar un videito acá porque como no grabé estuve grabando había grabado un reel aparte para mostrar más o menos que era lo que tenía así que bueno si lo viajan para que vean el juego que ya tenía porque era que no entraba en los cambios bueno ahí pudieron ver bien el desgaste que tenía yo le voy a dejar una foto acá de cómo era que se montaba arriba o sea este se ponía arriba así que bueno si les pasa lo mismo que que los cambios se le hacen como muy largo no entra canta los cambios como me pasaba a mí fíjense en el vídeo anterior desarmen que por ahí es eso y si es eso bueno yo las conseguí en una casa de repuesto más barato que en internet aparte me cobran el envío todo me salía carísimo así que me acerqué a un lugar me salió más barato no del precio porque por ahí lo miras de acá a dos meses y ya no es el mismo precio así que bueno ya contando el tema de la caja lo que voy a hacer ahora es mostrar un poquito qué modificaciones tiene el auto bueno una de las modificaciones radica acá abajo porque es el levantar el radiador no sé si llegue a ver bueno acá está soldado yo aparte después le hice un refuerzo medio pirata acá y con con eso porque éste lo doble está soldado pero quiero mostrarle más que nada porque es que hay que hacerlo porque me voy a sentar miren esto yo una vez enganché venía andando y creo que con los cositos amarillos enganché esta parte del radiador lo doble todo para atrás doble el radiador por suerte zafó y ahí fue cuando me di cuenta que había que levantar esto y porque es tan importante levantar esto por las consecuencias que le voy a mostrar ahora porque siempre tengo problemas con lo mismo cuando saco es que tuve que ponerme a cortar esa pata porque no entra más porque esto al desplazarse para acá y se fijan hasta se agarrugó y todo hizo que esta parte también se moviera un poco donde agarra entonces cada vez que yo saco el motor después esto no entra así así que bueno fíjense en eso por favor levanten porque después va a pasar lo mismo no van a entender por qué no pueden poner después las patas y es porque al doblar este se desconfigura bastante por atrás después esta pata la primera modificación que yo había hecho en mi época que lo voy a mostrar del otro lado como les decía la primera modificación que yo había hecho en mi época con este auto es cortar este soporte pero si yo creo que cortando este soporte le había ganado no sé medio centímetro allá se ve entonces yo mi deducción era bueno primero corto este y y ahí ya me va a bajar un poco el auto no me acuerdo si lo corté si no sé si después me pegaba esto acá no me acuerdo la verdad que no no me acuerdo después tampoco me acuerdo ni siquiera porque corté este pero solamente era para que el tornillo suba más yo le podría ganar un dedo más cortando esta roja acá si yo corto esta parte de acá lo que hace esto es me sube un centímetro más así que ahí tendrían ganado otro centímetro más sin tocar todavía la carrocería la carrocería llega hasta acá esto es de mi soporte de la araña del chapón que ya lo voy a hacer mejor pero fue uno rapidito bueno este llega hasta acá en verdad por ende si se fijan yo levanté esta parte hasta allá que está soldado yo levanté todo ahí para subir esta pata que es una mierda y es un problema al bajar el auto si no te pega la pata te pega en el semieje yo la tenía modificada el anterior porque no había cortado acá entonces en una de las bajadas que yo había hecho había cortado esta pata acá y había mandado para ahí que también me pegaba el como se llama el alternador también me pegaba ahí en el semieje si se fijan el motor está bastante levantado tengo cortado ahí el alma me pegaba ahí o no sé si me sigue pegando todavía este este es un tengo que agarrar de FIA 1 creo que ya lo había mostrado tengo que agarrar de FIA 1 y yo le hice la reforma le puse el árbol del leo auxiliar este de un 128 le tenía tirado por ahí y le hice el agujero en el block para ponerle la bomba de nafta mecánica para ese cabrador lo tuve un tiempo así y después bueno tuve que arreglar el tanque ya lo arreglé todavía no lo volví a poner pero como está acá mucho no me interesa esta filtrera que también que la volví una vez que tengo que también modificar esta parte la corté un poco acá tengo que terminar de emprolijar muchas cosas como acá cortarlo y doblarlo para ponerle el cónico acá esta es de un Clio el Clio 1 que es más bajita que la que viene original en el FIA entonces con esta el capó me cierra bien así que no no me estaría molestando después tengo hecho acá agrandado los buches también tengo que prolijar tengo que sacarle la soldadura a esta masellar un poquito y pintar pero todavía no estoy en esa parte este de la batería que yo le hice este se lo hice yo está insacable así que el que me quiera robar la batería venga con una amoladora después bueno acá está el otro buchecito que también lo mismo hay que empezar a a matarle la las soldaduras y emprolijar después el tacho de agua ya no entra más yo lo tengo así que todavía no lo tengo ni agarrado pero está firme tengo un kilómetro igual con el cablerío tengo también que hacer un montón de cosas pero bueno este es el auto que no puedo parar nunca así que se me complica eso después otra cosa si se fijan la regulable lo tengo casi todo arriba acá está casi todo arriba o sea me quedaría un pelín más para levantar pero igual me seguía quedando el coche bajo entonces lo que hice fue suplementé acá entre la casoleta y la carrocería suplementé un dedo un dedo y pico porque me quedaba a las llantas el auto quedaba hermoso pero al estar tan levantado atrás lo que hace es que el paragolpes me quedaba constantemente apoyado y así también fue como hice mierda la caja antes de acomodar el chapón pero bueno esto creo que sería por acá acá no me acuerdo he modificado más nada no porque allá está modificado la araña después la caja me queda casi pegada al servo y bueno se fijan también ahí está levantado que la idea es bajarlo a la llanta pero primero modificar muchas cosas más pero bueno ahora le voy a mostrar un poco por abajo que es como la parte más complicada o la que todos se quejan de que es difícil para hacer bueno sigamos acá primero ventana para la caja si no le haces una ventanita a la caja la caja te va a pegar en la carrocería y no va a subir así que ten en cuenta esto si se fijan está todo cerrado y está soldado de los dos lados porque yo cuando lo hice lo hice con el motor afuera entonces me pude meter bien a soldar ahí aproveché esa parte qué más bueno ese es uno después acá ventana de precap no lo tengo soldado porque yo lo había soldado con el auto alto lo había cerrado y me tocaba el precap así que las volví a cortar lo dejé así para el día que le saque de vuelta el motor para algo poder cerrar bien la ventana todo y acomodar y no volver a tener ningún problema la pata esta si se fijan lo mismo está un poco cortada acá sí porque después te pega ahí en la pata esta pata se puede yo la corté toda en verdad llega hasta como por acá abajo así que la podés también darle una buena chulada y si no la suplementas desde acá para arriba yo corté igual también este soporte porque en verdad lleva tres agarres y como que me molestaba así que bueno así levanta acá de este lado después la araña si se fijan de acá también la araña es más alta en verdad creo que le corté un tanto así a la araña para que baje o sea para que se haga más corta ¿no? y me suba más el tren delantero después ¿cómo hacemos acá atrás? bueno acá atrás yo tuve que cortar el piso corté hasta que llegué al piso interno son como dos pisos y aparte lleva como un refuerzo así que bueno volví a soldar después lo que corté más arriba si se fijan de aquel lado también se ve así que un poco le gané la verdad es que esto debería levantarse más pero bueno eso ya es para el día que me decida cortarle los pisos y levantarlo que por el sitio tan hecho mierda de tanto andar bajo así que bueno acá atrás recuerden hay que cortar el piso fíjese de adentro de no dejar lo que es la balfombra ni nada para no ser prenda fuego después cuando sueltan o cuando cortan y bueno después tengo unos cortes medio pirateados acá porque cuando lo bajé todo después me tocaba acá o sea tengo hecho como muchos cortes para emprolijar pero bueno eso es como para otro momento no puedo ahora después la araña acá atrás ¿dónde estás? araña acá atrás bueno la pata esa es necesario que hagan este cortecito más que nada al principio si no está muy modificada la araña porque me pasó de que igual ahora yo le puse unas arandelitas porque bueno estoy confiado que está más alto pero si no lo que hace primero es volar el tornillo este porque al estar recto y el tornillo más acá lo menos que hace es limar este así que hacer una muequita para meterle adentro después lo que hice con la araña fue cortar la araña acá a ver si se llega a ver bien no veo mucho qué enfoco bueno me parece que voy a ir del otro lado a ver si se ve mejor bueno acá se ve ¿sí? la araña en verdad llega a ver si puedo meter otra mano la araña en verdad va hasta acá va toda recta ¿sí? desde acá desde esta parte va toda recta voy hasta la otra parte yo lo que hice fue cortar cortar acá cortar de aquel lado y esa misma plancha que saqué de acá se la soldé más abajo por ende lo que vos ganás ahí es levantar aquella pata ahí estamos levanté esa pata que la levanté toda la misma cantidad que yo corté la araña así que está dos dedos arriba de lo que estaría originalmente más lo que le ganás con el agarre de ahí atrás con eso también lo que vos ganás es después poder subir el escape porque el escape es bastante porquería también pega en el piso entonces al modificar la araña ahí vos después podés levantar la curva si se fijan está soldado el escape ahí levantás la curva esa para que el escape después no joda y bueno y eso creo que sería más o menos todas las modificaciones que tengo hechas después para sacar la cremallera la última vez tuve que sacar toda la araña porque después te queda todo como medio comprimido aparte yo la reforcé ahí con un le puse porque no sé porque una vez corté cuando apenas modifiqué lo primero que hice fue al pedo corté el palito de la cremallera esa que iba a parer adentro o sea que la tuve que levantar a la cremallera así que bueno por haber hecho esa pelotudez después lo que hice fue le puse todo un caño estructural ahí arriba a la araña porque una vez se me había partido así que bueno con eso le gané un poco la solución también al problema ahora lo que hice fue ahora tengo más levantada la caja de aquel lado adelante porque no estaba así así que bueno espero que ahora entre eso y el chapón que flama y por último y mucho muy importante chapón si a ver yo le había puesto una vez por andar bajo sin chapón una vez limé tanto la caja que le volé un tornillo que lleva abajo entonces la última vez que yo lo había desarmado esa caja le puse una tuerca o sea la tuerca no perdón le puse un tornillo le puse pasé un macho y le puse un tornillo nuevo que era la cabeza un poco más alta como para que no pierda aceite después lo bajé y si se fijan me limó el chapón y me limó el tornillo todo junto y ahí perdí la grasa de caja dos veces y bueno y para no seguir perdiendo grasa de caja lo que se me ocurrió es hacerle tipo una casita a la caja entonces si se fijan acá ha pegado en la caja porque hasta se dobló y todo acá también ha pegado en la caja o sea muchos lo sube pero pegan la carcasa pero no me lima la caja si allá va el cárter que si se fijan tampoco llegó hasta ahí antes la tenía con seis agarres ahora uno está no sé por qué los corté yo no me acuerdo ni qué hago pero bueno lo hago está por ahí creo que es ese ahí pero bueno ingérensela y recuerden que usen chapón para andar con el FIA bajo por favor porque después van a romper todo y me decían no contaste bueno así cuento las cagadas que me mando así que bueno entre las cagadas está haber hecho mierda la caja de limada de abajo después lo otro fue un desgaste me parece que por el tiempo hay que ver hace cuántos años también que no se cambiaba eso pero esto es muy importante así que bueno lo que yo voy a hacer es poner esto y ya creo que termino el video con esto puesto yo me tengo que poner alinearlo porque como le modifique un poco la comba se me desalineó así que bueno ahora lo vamos a hacer es poner esta porquería y mostrarle cómo va quedando y cómo es que cubre bien el tema de la caja y eso bueno ya está el chapón puesto yo les quería mostrar esto por eso también se agarra acá este antes se agarraba acá y el de ahí adelante o sea este chapón una vez lo hice improvisadamente rápido porque había bajado el auto estaba en lo de Hernán me acuerdo en esa época tenía esta chapa y es lo que salió si me preguntan ahora no lo volvería a hacer así así que bueno mañana vamos a hacer un buen chapón como corresponde esos agarres están buenos porque lo podés ir regulando pero bueno es lo que hay así que cumple la función de cubrir si se fijan está bastante raspado así que vamos a mostrar acá dentro no sé si se ve pero bueno ahí allá de fondo ahí está apoyada la caja en uno de los refuerzos que yo hice a ver ahí está ahí la caja está apoyada en dos lugares y acá atrás también está apoyada la caja en este cuadrado que yo había hecho y si no me equivoco también está apoyada entonces es para que acá en el medio donde se me gastó una vez si se fijan entra un poco el dedo a ver si lo marcamos hasta ahí o sea tenemos más o menos casi un centímetro hasta lo que no tengo ganas de volver de vuelta a romper en la caja ahora les voy a mostrar lo que es el cárter para mostrarles también como esta porquería también cubre el cárter que ya lo rompí también una vez por andar sin chapón le pegué una tortuguita amarilla esa tortuguita amarilla me dobló el cárter al doblar el cárter me rompió el chupador de la bomba a la de baseite así que bueno después tuve que comprar una cuando le hice motor le concuerdo que compré una pero bueno si se fijan también tenemos acá más o menos entra casi un dedo acá entonces eso es lo que permite es que amortigüe un poco el golpe del chapón vuelva a su lugar y no toquemos el cárter está agarrado exactamente igual agarraba ahí antes que después lo corté no me recuerdo bien por qué lo hice y bueno y va adelante ahora lo que voy a hacer va a ser bajar el auto quiero ahora lo voy a bajar voy a armar todo lo voy a bajar y le voy a mostrar a qué altura queda esto y a qué altura queda el auto igual con este con estos suplementos acá que es casi de dos dedos yo creo que dos dedos entran acá ahí arriba y aparte tengo para bajar todo el regular pero bueno y aparte tengo varias vueltas de espiral acá o sea que el auto anda bien no viene saltando eso es lo que a mí me gusta pero bueno armo el auto y finalizamos el video bueno gente ya está el coche abajo me falta poner para golpe pero lo que les quiero mostrar es el tema del chapón a ver si se fijan ahí chapón estamos como acá adelante a la altura estoy cuatro dedos por el costado debería estar más o menos a los mismos cuatro dedos no se dice bien si estoy más o menos a los mismos cuatro dedos un poquito más bajito atrás porque el chapón está más levantado de acá adelante pero bueno acá atrás que sería la parte más baja estoy a tres dedos como el tren delantero pero bueno las modificaciones que ya les hice sirven para esto para que ustedes puedan si quieren unas comillitas por acá bajar el auto para que vean que yo de acá veo mucho más todavía o sea la verdad es que está bien está súper alto súper andable así que bueno lo que voy a hacer ahora se pone para golpe para mostrarles por qué no lo bajo más de ahí atrás de ahí adelante así va y bueno che ahí está el auto si se fijan el paragolpe queda vamos a medirlo acá no entran dos dedos más acá o sea no si yo lo bajo acá a ver vamos de vuelta si lo bajo acá los dos dedos que me faltan para la llanta para que me quede apoyado y les digo porque ya me pasó porque atrás está muy alto el auto entonces necesito primero bajarlo atrás para después poder bajarlo más de adelante pero bueno por ahora es lo que hay la había puesto el otro eje la vez pasada había quedado a la cubierta comiendo un poquito de cubierta atrás pero me pegaba el escape así que bueno tengo que seguir modificando cosas y bueno gente esto es todo por este video la verdad estoy muy contento ayer cuando el auto movió con la caja puesta me sentí muy bien porque o sea es como que no lo había hecho nunca así tanto desarmar tanto 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 la caja pero bueno esa es la satisfacción de que algo salga bien si se fijan le cambié el nombre pero en esta vez no le cambié le cambiamos la pasada nos juntamos con Gonza y decidimos que la palabra Tim no iba más a mí no me gustaba Gonza tampoco así que bueno solamente somos Limados el logo nuevo también vamos a hacer solamente a Nascalco ya me hice un banner así que bueno vayan a seguirme a Instagram que es Limados y un bajo Dani vayan a seguir a Gonza que es Limados y un bajo Gonza hay un par de cosas para hacer juntos así que bueno váyanse preparando espero que nada más suscribite comentá compartí que ahí me viene bien así que bueno gente después de estar tan cansado con el sol me retiro allá hasta el 19 que seguimos con ese ahora así que bueno nos vemos vamos a ver